¡Yay! Hola juego amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuidando Tus Juguetes. Yo soy Avita y el día de hoy... ¿Qué creen que vamos a ver? Yo sé que ya vieron por allá una figura, y sí. El día de hoy vamos a arreglar a este pony y vamos a tocar uno de los temas que más nos han pedido en los comentarios y es... ¡Quitar manchas de plumón! Sí, hoy vamos a experimentar. Nos han pedido de pony. Así que, ¿quieren saber cómo va a quedar este chico? ¿Qué les parece si ustedes y yo vamos a experimentar? Así que, estos juegos fuertes y coleccionables, ¡comenzamos! Ya nos pusimos los guantes y todo para protegernos de los materiales que vamos a usar. Y este es uno de nuestras pesadillas como coleccionistas. Los plumones y las tintas. Como ven, este pony yo creo que lo llevaron para alguien en la escuela y pues tiene marcado el nombre, que es muy común en estas cosas. Este es un G1. Entonces, este plástico es difícil. Pero, ¿qué les parece si hoy experimentamos? Vamos a experimentar con él. Lo primero que vamos a usar y con lo que vamos a experimentar es con pasta de dientes. Yo voy a usar en este caso una pasta que es blanqueadora. Y vamos a ponerle un poco en la pata. Porque yo pienso que esta pasta, como blanquea, debe tener un mejor efecto. Vamos a dejarla un poquito, untársela aquí. Vamos a dejársela un poco. Vamos a retirar los excesos. Vamos a dejarla un poquito, a modo de que haga efecto y retire un poco de la tinta. Mientras, vamos a acomodar al pony porque no quiero que nada de lo que vamos a usar manche el pelo. La segunda técnica que vamos a usar es directamente con alcohol. Vamos a utilizar este alcohol, alcohol desnaturalizado, que es el que tenemos aquí. Y vamos a frotar en la segunda pata, mientras dejamos que la pasta actúe. Necesitamos que esté la toallita bien cargada con alcohol. Y vamos a usar esta pata, que es la que sigue. Pues no, en realidad no. Como pueden ver, sí retira la tinta, pero es muy, 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 muy poquitito. Entonces, tenemos otra opción. Esta otra opción, que es un líquido limpiador para discos de vinil. Entonces, ¿qué les parece si vamos a probarlo? En la figura que vamos a probar. Entonces, vamos a usar la misma pata. Y vamos a probar con este líquido. A ver qué. ¿Qué tal? No, tampoco. No, definitivamente con los alcoholes, con el alcohol, no tenemos buen resultado. Entonces, ahora vamos a utilizar agua oxigenada, que también dicen que es bueno para retirar la tinta. Vamos a ver qué tanto. Y vamos a probar. Parece que un poquitito lo va rebajando, pero en realidad no veo cambios. No, parece que el agua oxigenada tampoco funciona. Triste, 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 pero cierto. Entonces, vamos a probar con nuestra última carta. Mezcla jabón para trastes con vinagre blanco. Vamos a mezclarlo. Entonces, esta es mezcla de jabón para trastes con vinagre blanco. Y vamos a ver si tenemos suerte, crucen los dedos para que podamos sacar, aunque sea algo de la mancha. No, no lo quitó. No lo quitó. Voy a llorar. Con otra que es este producto, que ya es un producto más extremo, que es un Real Cream desengrasante. A ver si con esto, vamos a hacerle en esta pata. No, tampoco. No saca nada. Uy, creo que está un poquitito. Un poquitito. No, tampoco. Entonces, vamos a retirar la pasta de dientes. No, sin antes tallar un poquito con la pasta. No, tampoco la pasta lo quitó. No lo quitó. Ok. Se nos agotan los recursos, pero todavía tenemos otro. Que es este. Que también es para la cocina. Y este es engrasante. Nada. No logra quitarle absolutamente nada. Ni siquiera... Tres segundos de tinta. Entonces, vamos con el último recurso que nos queda. Que es este. Que es original Dr. Beckman, el mago, quita manchas. Dice que quita tinta. Vamos a ponerle directamente. No quería hacer esto, pero... A ver si esto hace que... Ahí está. Que afloje un poco. ¿No? Pues como no quiero que se vaya así, todo manchado y pintado, todavía tengo otros dos recursos. Estas toallitas. Y vamos a pedir porque realmente podamos sacarle, aunque sea un poquito, una letra. No, no le sacan nada. Y ahora sí, vamos con el último, último recurso que tengo. Y es un recurso extremo y desesperado. ¿Qué es? ¡Ay! Esto. Yo sé que nunca lo usamos. Nunca lo usamos directamente en una figura, pero hoy vamos a experimentar. Y lo voy a sacar con un gotero, porque exactamente no quiero arruinar la figura. Así que vamos con cloro. Y directamente. Lo voy a dejar aquí. Un poquito, para ver si se diluye. Ahí está. Ahí lo ven. ¡No! Tampoco hay cloro directo. Bueno, aunque el cloro sí le bajó un poquito a la intensidad, pero muy poquito. Pero aquí es donde nos damos cuenta que no está sacando tinta, porque si sacara, aunque sea muy poca tinta, quedaría en el pad de algodón. No, no quiso salir la tinta. Esto era en respuesta a José Manuel Vilchis, a Luis Romero, además, que nos habían preguntado cómo sacar tinta. Investigamos todos estos remedios. No sé si nos faltarían algunos, dos o tres. Entonces, ninguno funcionó. Lo que es cierto es que ninguno funcionó. Ya experimentamos nosotros por ustedes, para que no echen a perder una figura. Y, pues, si alguno de ustedes tiene un tip o una idea o de algo que sepa que realmente lo quita, cuéntenos, pónganos en los comentarios. Y nosotros volvemos a sacar esta figura hasta que le podamos quitar la tinta. Probamos con muchas cosas, probamos con cosas de cocina, probamos con cosas especializadas. No lo pudimos sacar con ninguna, tristemente. Me voy triste, pero me importa. ¿Por qué sirvió? Para que hagamos el experimento. Ya sabemos con qué no y vamos a seguir experimentando. Y por acá, Cocoa nos pidió que dijéramos cómo se saca la lista de ponis o cómo se clasifican los ponis. Hay una página que se llama strawberrybrief.com y ahí puedes sacar toda la lista de los ponis y las clasificaciones. Pues bueno, tristemente, hoy hicimos este experimento. No pudimos sacarle la tinta. Este es el Coco de los coleccionistas. Sigue siendo nuestro Coco. Esto es cuidando tus juguetes. Yo soy Avita y gracias por estar con nosotros. Bye. Chau.